El fútbol Hay más datos valiosos En la historia del gran goleador Y pensar que la pelota Se robó al médico que tenía de vocación Jugaba en universidad En ese momento mi madre Yo tengo dos hermanos médicos que estudiaban Salieron médicos en Sucre Y mi madre tenía la intención de mandarme a Sucre Incluso había mandado una de mis cosas De mi pertenencia a Sucre Pero yo le pedí que me deje probar Un par de años Si el fútbol no me era potable Si el fútbol no me daba lo que yo pretendía De seguro que yo haya sido médico ahora Como son mis hermanos El fútbol agradeció la éxito Y mire para qué Un logro tras otro No importa vestido de qué color El éxito siempre llegó Yo en Blumen jugué seis años Conseguimos dos títulos nacionales Salí goleador tres años en Blumen Y fue la segunda etapa de mi vida Porque prácticamente yo tenía treinta Y jugué hasta los treinta y siete años en Blumen Mis mejores momentos fueron de los treinta y cinco De los treinta y cuatro hasta los treinta y siete en Blumen Entonces fue una etapa muy linda en mi carrera Donde marqué ciento veintitrés goles en Blumen Entonces un equipo al que siempre los recuerdo En San José jugué un campeonato el año 93 Salí goleador del campeonato ese año Donde creo que vivimos los mejores momentos O sea con la hinchada Yo creo que la hinchada de San José Es una de las mejores del país Nos hacía sentir el aliento en toda Bolivia Y bueno la pasé muy bien en Ururú Muy agradecido a la gente de Ururú Me trató bastante, bastante bien En Bolivia tuve dos etapas Pero fue muy corta Primero estuve en el año 92 Estuve dos meses Y después volví en el 94 Y estuve siete meses también Y en ese año pasamos con Bolivia A la cuarta fase de la Copa de Libertadores Jugamos con Olimpia Estuve un buen año Fue en Oriente seis años Fueron mis primeros seis años Después de profesional en Oriente Fue el equipo que marqué más goles Marqué ciento Casi ciento cincuenta goles en Oriente También un lindo recuerdo en Oriente Pero lo que me preguntás Yo creo que Uno siempre le siente un cariño especial a todos Yo creo que Porque todos lo trataron bien Uno tuvo diferencias de algún tipo Pero al final la institución pues queda Entonces uno siempre le guarda un cariño muy especial A los equipos Eso donde estuvo Por supuesto quizás uno Tiene un poquito más de recuerdo Alguno porque consiguió más cosas Como el caso mío Yo conseguí más cosas en Blumi Y en Oriente Entonces En San José también Un equipo para mí que fue inolvidable Ese año que estuve Pero en general uno lo recuerda a todos Lugar selecto Para su paso por el fútbol japonés Un año de goles Y nuevas costumbres Fue la primera barrera que tuve Después las costumbres Cuando íbamos a un restaurante Teníamos que sacarnos los zapatos Sentarnos en el piso O sea Cosa muy diferente a nosotros Pero también Uno tiene recuerdos lindos De esa gente Que Todos saben que el japonés Es una persona muy honesta Muy honrada Entonces en ese aspecto Uno no se olvida nunca Porque conocí gente muy buena Lo malo llegó con la verde La selección le trajo Innumerables tristezas Un indiscutido del fútbol Fue ignorado Casi por completo Hubo maldad Hubo maldad Pero Uno al final Los años pasan Y uno tiene su conciencia tranquila Yo estoy formado Tengo una linda familia Sé que hubo maldad Porque Tanta maldad había Que lo convocaban Al que era mi suplente En mi equipo Y no me convocaban a mí Entonces vos te das cuenta Que había maldad Pero me dan lástima Los técnicos que hubieron Porque se dejaron manipular Porque Venían y quizás Yo tuve alguna diferencia Con un dirigente Por cuestiones económicas Por cuestiones disciplinarias Jamás Me han podido Me han podido apuntar Y seguramente Al técnico ¿Qué le dirían? Bueno Y al técnico yo creo Que le faltó un poquito De personalidad Y hablar con uno Pero no me hicieron daño Al contrario Me fortalecieron Y la vida pasa Yo me siento feliz Tengo una familia formada Me siento bien Y Fue un triste recuerdo Pero El final llegó en real Con 38 años Ocho temporadas Como máximo goleador En nuestro fútbol Y 350 goles Que recogieron Reconocimiento mundial Yo decidí Cuando dejar el fútbol O sea No esperé Que la gente me silbe No esperé Que la gente Que se yo Se olvide Lo que había hecho Yo planifique Terminar El fútbol El día que yo quiera O sea Y lo hice en real En real Un equipo que era querido En Santa Cruz Vi que ya no tenían La misma gana Para entrenar Vi que no tenían La misma rapidez Para jugar Entonces Yo creo que Lo principal Es no engañarse A uno mismo Entonces Planifique el día que sea Y Y salió bien Salió bien Algo natural Normal Yo veo que algunos jugadores Lloran Todo eso Yo sentí una alegría Porque sentí que Que cumplí Que llegó el momento De decir basta Yo creo que el fútbol Me dio mucho Me dio mucha alegría Me dio amigos Me dio Estabilidad Entonces No había por qué llorar Al contrario Fue el día Uno de los días Más felices de mi vida Porque Viví como Viví el fútbol Como yo quería Y el fútbol me dio mucho Entonces no había por qué llorar En la vida hay amores Que nunca Pueden olvidarse Imborrables momentos Que siempre Guarda el corazón Pero aquello Que un día Nos hizo Temblar de alegría Es mentira Que hoy Pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado He besado otras bocas Buscando Nuevas ansiedades Un dinero Un dinero Para todo Yo tenía Dos brazos Extraños Me estrella Llenos de emoción Que hoy Fue Un dinero Y Y Gracias por ver el video.